En una ciudad existen muchos medios para transitar. Uno sabe cómo vivirla, cómo moverse, y cómo llegar de un punto a otro. A veces no se elige cómo hacerlo, sino que la ciudad lo impone, sin darse cuenta que tiene vida propia, que te da el lugar y te responde. Quizás haya un lugar en el hombre desde donde pueda percibirse toda la realidad. Su mente está poblada de pensamientos inconexos y opuestos. Sin ser consciente de lo que piensa, se contradice. No logra conseguir la paz necesaria para poder vivir más relajado. Pierde el esencial de alrededor, y esto no lo ayuda a mejorar. Su vida como una calecita rutinaria, en la que solo se ve un hombre de pretensiones triviales, comunes e insustanciales. En su mente, florecen fotografías de sus recuerdos. De pronto, sus pensamientos se ponen fabulosamente hermosos. Su percepción se agudiza, y los colores comienzan a invadirla. Con la música de testigo, que la lleva a deslizarse por calles y avenidas, abstrayéndose del incesante ruido urbano. De característico andar, seguro y tranquilo. Nunca de olvidar el lugar de donde vino. Ayer fue igual como los días anteriores. Ojos que miran sin ver, gestos que desafían al alma. La velocidad es agobiante, y ya no piensa que algo puede ser distinto. Todo igual, siempre igual, siempre lo mismo. Cambia su cara para vender alegría. Contemplando la esperanza de encontrar una mirada que levante su día. Sonido. 서로 immunity de los giltos. Obviamente​ atención. Siнит sonido de las caras de tu amejas. Sonido de los lip Excellence enوبare, El color de las caras quem Needle El almiré, destinado parte de combat a tener el uso armario de todos los años. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video